Hola, hola Yo soy Noemi Yo soy Gonzalo Y esto es Un Mate Mexicanizado Noemi, le vamos a ser bienvenidos a un video más Muchísimas gracias a ti, personita linda, por acompañarnos Y sobre todo por estar formando parte de esta pequeña gran familia 10 de enero es un día muy importante para toda la ciudad de León Y sobre todo para todo el estado de Guanajuato Yo diría para todo México Porque hoy se inaugura una de las fiestas Una de las ferias más hermosas de todo México A mi parecer yo diría que es mucho más hermosa que San Marco Pero bueno, eso ya es porque ya tengo corazón de leones, corazón de guanajuatense ¡Ajuaafu! ¡Somos! ¡Una! ¡Los! ¡Tres! Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Tenemos por ejemplo la asociación japonesa que es la de sake, la de guisados, comida japonesa También tenemos la compañía Yaki Yaki que hace unos bocadillos, unas frituras muy llenas, también tenemos a Yukibolos que vienen por primera vez, ellos presentan un postre japonés muy original que está congelado, también tenemos la selección de Mikasa y lo que es el grupo Dohoi, que básicamente son todos los artículos a menos de 50 pesos. Música Bueno pues nosotros somos productos LEMS de Celaya, somos fabricantes artesanales, somos inventores nacionales de dulce, somos por ejemplo fabricantes de todas estas semillas, esto es girasol con aranda. Todo esto somos creadores nacionales y todos estos productos están elaborados con la receta de mi papá, o sea somos ya pioneras en esta feria, tenemos 39, 40 años ya en esta feria de León. Nuestros precios imagínate, damos los precios de los años pasados, son los precios por ejemplo todo esto, la bolsa 15 pesos, la pepita 15 pesos, cacahuate 15, también tenemos bolsas grandes de 25 por ejemplo, son los precios que doy en Celaya, o sea son mis precios auténticos, no son mis precios de feria. De hecho por ejemplo tengo estos productos, este producto por ejemplo yo en Celaya lo doy más caro, a 22 pesos, aquí lo doy a 20 por el cambio, aquí damos precios muy buenos. Estoy gozando ¿Qué porque tú se supone trustes con Jesús? ¿Qué es nuestro reto? ¿Qué te gustó? Eso te gustó ¿Qué te gustó? Sí Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!